Las apuestas que el gobernador Duarte y que esta administración ha hecho en materia de educación ya son anclas muy fijas, que no las puede cambiar un ánimo, una coyuntura, una desmañanada de alguien que pudiera estar en esas circunstancias. Son cuestiones muy sólidas, son universidades ya construidas, son instrumentos, por ejemplo, en el caso del Plan Villa ya distribuidos, son maestros de música ya instalados en las nuevas planteles, son bachilleratos ya abiertos. Yo creo que sea como sea la decisión que toque el Congreso y que tome el Congreso en el tema educativo, yo creo que es donde menos se impactaría si es de dos, de cinco, de seis, con reelección, sin reelección. Creo que la educación es lo más blindado, porque juega una lógica muy distinta a otras áreas en las que yo no podría opinar porque no es de mi ámbito. Son como los modelos económicos internacionales, son como las directrices del Fondo Monetario Internacional, son como las grandes acciones que se construyen, no con coyunturas sino con cimientos muy sólidos, se quedan y trascienden a pesar de los gobernantes. Creo yo que la obra educativa que esta administración ha hecho, 100 planteles educativos, nomás por hablar de algo en materia de educación, media superior y superior nuevos en estos primeros cuatro años, pues ya no los puedes cerrar, no los puedes quitar. Una escuela es un gran logro abrirla, pero es una gran acción perjudicial cerrarla. Entonces yo creo que lo más blindado es la educación, por eso verdaderamente me he mantenido al margen de ese debate, porque los 16 meses que pudieran quedarme a mí en el mejor de los casos como secretario de Educación, estoy seguro que pudiéramos acabar de apretar las tuercas para una gubernatura de dos, de cinco, de seis de los años que fuera.